¿Qué es la música de Aero y Clavas? Pues los dos tuvimos una idea, las niñas también me ayudan ahí a ver cómo se escucha y todo y pues se hizo la música. Pues me siento muy feliz, muy agradecida con todo mi equipo, con mis entrenadoras y con Dios por darme la oportunidad de estar aquí representando a México y pues a darlo todo en estas competencias. Pues yo quiero mandar un saludo a mi familia que no pudo venir pero sé que están conmigo siempre y los quiero mucho. Y muchas gracias siempre al instituto, al gobernador y a Carlos Fernández que pues siempre nos dan un apoyo para competencias internacionales y campamentos y todo. Esta medalla también es para Tamaulipas.